Hola, hola, ¿cómo les va? Gran atmósfera aquí en Vickridge Road, el partido solo a minutos. Con Marito Quintes, Fernando José Palomopaca, se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Y tendremos a los mejores protagonistas para disfrutar del fútbol de primer nivel. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobre sí. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Fue bien, abajo, sacará de manos. Bien ahí para meterse en el trayecto. Ahí leí de la ventaja. ¡Prepare la garganta! ¡No, no! ¡Lo tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. No sabía, pero el arquero se metió. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Ahí va a meter el córner. Balón que le queda muy fácil. ¡Esta puede ser buena! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Dicentado! 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 ¡Se abrieron ya el marcador! ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Reanudamos acciones desde el medio. Watford ahora abajo en la pizarra. ¡Gol! Ahí ganamos, vean, el duelo avanza. Mando en centro. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. ¡Qué buena acción! ¡Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro! ¡Acá puede ser! ¿Cómo hizo para tapar esto? ¡No! ¡Y saca la pelota hasta el otro costado! ¡Ha robado limpiamente ese balón! ¡Cuidado con ese pase! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El que necesitaba el partido ahora apunta para más! Y la verdad que acá habemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos. Pero hay que darle mérito al que estuviera bien, ¿no? ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! ¡Tremendo descuido de este jugador! ¡Hay espacio libre para el Watford! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Hay oportunidad de subir por el costado! ¡Este es el gol de la ventaja! ¡Una pelota que empieza besando el palo, Marito! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Ahí se quedó nomás! ¡Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro! ¡Es que lo mueven, es un rondo maravilloso! ¡Fenomenal el pase! ¡Salvador entrada para quedarse con ella! ¡Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno! ¡Se le ha hecho fácil cortar el juego! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Acuerda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Mirá que bien! ¡La presión alta para eso se hace! ¡La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos! ¡Ahí la tiene ojo, pero la puede perder! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable! Yo no sé si la van a conseguir Pero si fuera con la hinchada Ya iría ganando Lleve el córner al centro del área Responde bien la defensa Suduri Zahar con el balón A mí me parece que pueden terminar Con algo bueno en esta jugada Cortó muy bien Era de peligro Atento que se viene la contra Apenas un minuto De tiempo añadido Se viene acercando Y rápido perdieron la posesión El referee que pinta el cierre De los primeros 45 Le está saliendo un partido Redondito a este jugador Y cómo podía ser que no Tantas veces que lo ha intentado Tantas veces que ha presionado la defensa Tan molesto que es este delantero Al final lo ha conseguido Marcó un gol Pero es por tanta insistencia Es ahora Como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Estaba pidiendo por apoyos Ahí los tiene Ahí se quedó nomás Ahí les quedó la bocha Cuánta calidad Por favor Miren esa elegancia Se ha llevado fácilmente Esa pelota Va bien abajo A defender a Isaac Que lateral Ojo que el técnico empieza a mover El tablero Esto parece bueno Si lo pueden construir A puro pase Qué buena chance tiene Para ir a ganar Salvó al equipo En esta jugada Pelota Que va la área con ganas Y es córner Cosa del pasado Le ha pegado con todo Le dio con unas ganas Terribles Pero le faltó puntería Y vemos señores Que el equipo visitante Se siente muy cómodo Con la pelota En los pies Y ya van 15 minutos La verdad Que las jugadas De peligro Que ha generado Este equipo Han sido impresas Y ahí le pega la pelota Se escapa la pelota Abraham Córder Ahora y tiene la esquina Al córnero El área Mal despeje Continúa la jugada A ver, a ver A ver qué pasa ahora El partido Que sigue empatado Pero siguen construyendo Bien el juego Uy, miren lo cerca Que pase Esa pelota A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Ya tiene compañero Ya tiene compañero Cerca Calentamos la garganta Empezamos a gritar O no Y este remate Que no lleva nada De peligro Ismael Azor La controla Ahí levanta bien La pelota Para marcar El Watford Quiere A pegarse A la ley Del pase Ismael Azor La controla Ahí la tiene Para hacerla Puso No lo aguante Manos firmes En la tacada Ya está preparado El cambio Juegan en corto A ver Volvemos al córner Saque el córner Ahí nomás Gol Si puede ser Acá puede estar Ojo Que cae el gol Gol Vaya golazo Que encabado Bueno Fernando La verdad Tuya mía Tuya mía Y esa pelota entró Y nadie La pudo sacar Y este gol Está dando Seguramente Más drama Este partido En 20 minutos Se termina Todo Ahí tiene la pelota Y ahora ¿Qué puede hacer? Van a resolver La jugada Por fin O no Va buscando El empate Ahí está Un gol Un gol que reanima Esas fuerzas perdidas Lo empata El minuto Después De haber recibido Un gol Bueno señores Vamos a ver Otra vez Esta pelota Que meten Que meten En profundidad Y ahí Comienza Todo el peligro Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita Que había En la pizarra Tal vez Tal vez lo vemos Ahora Acá puede ser Y está Gol Ahí está Suspenda Los dos goles Segreditos Siguen alejándose Del rival No lo pueden detener Y Fernando Esta jugada Normalmente Tienen que terminar En goles La jugada Preciosa Y la definición Exquisita Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó La pelota Que es suya Si bien el margen Es pequeño El resultado Es importante Porque La victoria visitante Está sumando Y mucho Y si el rival Tiene la pelota El peligro Es infinito Van ganando 3 a 2 Ahí está Abrazar al que tiene Lo lado Este gol Lo merece Festejarlo Con todo Ahí tenemos otra vez La jugada previa A lo que derivó El centro Con el gol Estaba tan cerca Del arco Que esto ayudó Bastante A que el jugador Hice el gol A este ritmo A este ritmo Van a marcar Todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Avance y se va Y se va al ataque A ver A ver Que puede hacer Se rehace De nuevo De la pelota En campo propio Ahí le llega El apoyo Ahí va el disparo Gol Pasa el tiempo Pero ahora La diferencia Es menor Marito No sé si el rival Aguantará el resultado O se logrará La hazaña Buena disposición Buena potencia La precisión En el disparo Ha sido excelente Y gol 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar Cualquier cosa Y esto que parecía Que se estaba terminando ¿No? 4 minutos Le suman Esto es fútbol Así se mueve La pelota Lo liquida Rechaza el arquero Y sigue el juego Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Este córner Para darles tranquilidad Si lo clavan Tiro de esquina Justo al corazón Del área Flojito despeje Me parece que podemos Hablar de otra cosa ya Se termina el partido Que gran victoria Para este equipo Visitante Yo creo que el rendimiento De los dos equipos Ha sido muy bueno Y tienen que estar Muy contentos Los entrenadores El ganador Con ese gol Marcó esa pequeña diferencia Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Ha tenido bastantes Oportunidades de convertir Al final Hizo una Estrelló una en el palo Y con eso Tiene que festejar Porque el equipo También ganó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!